Fernández, ahí va Leo Fernández abriendo por izquierda, pisando el área, el centro que va cuando Darías intentaba habilitarlo a Fernández. Primera llegada de riesgo del equipo Carbonero. Parecía falta llevar tarjeta, eh. Una entrada muy dura, muy dura. Sigue apreciando, ahí viene, y ahora sí va. No va la amarilla, e irá la tarjeta roja. 20 minutos, primer tiempo del partido, 0-0, juega con 10 Liverpool. Pica por este lado Silbera, al remate, el segundo palo, se lo pierde Peñarol, lo tuvo Darías. Al llegar, la orden del árbitro, se adelanta Fernández, es el golpe de cabeza, pedían penal, eh. Todo Peñarol quedó pidiendo penal. Hay un movimiento del brazo. De Cayetano. Hay un movimiento del brazo de Cayetano. Ya desestima el VAR. Va sacando la pelota a Liverpool. Busca bajar Coelho. La gana el brasileño. Entregando para Ramírez. Y ahora Luciano. A Rodríguez. El disparo de... ¡Rodríguez, golazo! ¡Gooooool! 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 ¡Aso de Liverpool, señoras y señores! Magistral, extraordinaria, fantástica definición del número 19. La pegada fenomenal de Luciano Rodríguez. Centro que va Ramírez. Pegó en el palo. ¡Oh! Y se acaba de salvar Liverpool. Ramírez tuvo la chance del empate. Corre Castillo buscando sacarla. Se la termina dando a Luciano que pisa la arca. Mara, mano con Coelho. A la pelota dice Jiménez. Y la posición fuera del juego, ¿no? Se confirma el fuero del juego. Les dije de arranque en la jugada, a primera vista, que no me dejaba la asociación de Osa y Claro. Entrazado de las líneas. Marca que el VAR actúa. Y se cobra el... Ramírez toca el medio para Fernández y está... ¡Gol! 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 De Peñarón lo hizo Fernández. El toque de Gastón Ramírez. Y a un minuto del final del primer tiempo, lo había buscado Peñarón en toda la primera parte. Y lo encuentra sobre el cierre de la primera mitad. Lo empata el Carbonero. ¡Están uno a uno! Y acá está la reiteración de la jugada, pero a través de la repetición VAR, del chequeo del VAR. La juega mal el brasileño. A Coelho, cuando intentaba recuperar García. Y termina haciendo falta. Y ojo porque se puede ir Coelho, ¿eh? Ya estaba amonestado, recordemos. Sí, sí. ¿No le saca a Marilla? No parece. ¿No se le termina el partido a Coelho? Protesta todo Liverpool. Al paro le hace la sedia a Ribeiro, el cuarto árbitro, como metiéndose la mano en el bolsillo por el gesto que hizo. Esto era Marilla y se le terminaba el partido. A Coelho no tengo ningún tipo de... Tocando para Sosa, jugando de primera para Fernández. El centro que va a Lentinelli, le queda servido, se le da la tensión, busca el segundo. ¡Está increíble! Acaba de perderse el segundo, pero pita penal Jiménez. Pita penal Jiménez, señoras y señores. En primera instancia no noto mano ni brazo. La jugada es buena para el remate. Acá me queda la sensación que sí. Acá me queda la sensación de brazo. Acá me queda la sensación de que es algo más que el hombro arriba. Expulsado. Expulsado el paraguayo. Y roja para Silvera. Roja para Silvera por aquella reacción seguramente. Va a llegar Fernández. ¡Gol! 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 Le Peñarón la calidad, la clase y la jerarquía de Leo Fernández. Donde puso la pelota, la colgó del ángulo. Con doblete de Fernández Peñarón lo da vuelta. Perdía 1 a 0 y ahora gana 2 a 1. Fernández lo hizo. El carbonero quiere seguir adelante y meterse en las semifinales de la Copa Uruguay. Fernández. Peñarón 2. Liverpool 1 en el campeón del siglo. Peñarón gana. Falta mucho. Y sigue con un hombre de más en cancha. Y hay una denuncia de Ribeiro. Creo que para Ocampo, ¿no? Después del cambio se va expulsado. Justamente el número 11. Otra roja más. Otra roja más. Tremendo Leo, casi está. No hay quien pueda dudar en que no es una jugada de roja. Salía bien, pero perdida la pelota. Ya la tiene García adelantado. Lentinelli va García. ¡Ah! Lentinelli. Bueno, era una locura, ¿eh? Qué visión de arco de García. Tremendo esfuerzo de Lentinelli. Buscaba Mayada. Recupera la pelota. Hay otra amonestación más. Y otra roja. Se va expulsado el número 14. Jean-Pierre Rosso. Lo pilla. Lo pilla claramente. Ahí está Sosa. Toca al medio. Vino para Mayada. Suelto por derecha. Castillo va. ¡Fuera! Se pierde la chance el ecuatoriano. Recupera la pelota Peñadol. Busca Fernández. El toque por derecha. ¡Ah! Dice que no hay falta al árbitro. Salía. Y quedaba por el camino Lentinelli. Lentinelli va para tratar de sumarse a lo que Liverpool intenta. Pierde la pelota increíblemente. No hay penal. Y no para Fernández. ¡Corre Castillo! Pita penal. Jiménez. Castillo va. Castillo llega. A la pelota no va nunca. Para mí lo termina enganchando. Busca el tercero Peñadol. A la orden del árbitro. Llega Fernández. ¡Gol! 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 De Peñadol. Llegó Fernández por triplicado. Para poner el 3 a 1. Con 3 de enero Fernández. Así lo levantan sus compañeros. Así festeja el carbonero. Gana Peñadol en el campeón del siglo. Peñadol 3. Liverpool 1. Sale Liverpool. Señoras y señores. Final del fútbol. Ha ganado Peñadol. Con triplete de Leo Fernández. Peñadol 3. Liverpool 1. ¡Gol! 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 ¡Gol!